Continúo con el mapeo de textura del tortugo, después de haber puesto la textura a los materiales del personaje y configurar los dos materiales para que no tengan iluminación. Voy a comenzar con la edición de coordenadas de textura. Voy al escritorio de edición de coordenadas de textura. En la ventana 3D selecciono representación texturada. Acerco un poco el personaje. Entro en modo edición y selecciono toda la malla. En la ventana de imagen elijo la imagen de la textura. En su panel de propiedades, abajo, en el panel Display, desactivo Draw Faces. Cierro el panel, tecla N. Agrando la imagen con la rueda del ratón. Observando el modelo, me doy cuenta de que como lo he construido con el modificador Mirror, todo va a ser simétrico alrededor de x igual a cero. Mirror, con las opciones por defecto, pone las mismas coordenadas de textura a la mitad que él crea que la mitad que crea el usuario. Puede que esto me interese o no. En nuestro caso, por cómo es la textura, nos interesa que nos copien las coordenadas de textura para ojos, brazos y patas, de las que tengo solo un ejemplar por cada lado de la textura. Pero no para el cuerpo ni la cabeza, porque las tengo completas. Voy a generar las coordenadas de textura parte por parte, ocultando aquello con lo que no estoy trabajando. Comenzaré por las partes que quiero que Mirror copie. Activo selección sincronizada entre ventana de imagen y ventana 3D, en la cabecera de la ventana de imagen. En la ventana 3D hago que no haya nada seleccionado, tecla A. Activo en su cabecera selección por caras. Voy a comenzar con el ojo. Pulso L con el cursor cerca de alguna cara del ojo y se debe seleccionar todo el ojo. Pulso Ctrl más I latina para seleccionar lo que no es el ojo. Ahora, con la tecla H, oculto todo lo que no es el ojo. Ya he aislado el ojo. Para texturarlo solo tengo esta parte de la textura. Lo voy a hacer por proyección de la mitad delantera sobre esta zona y de la mitad trasera sobre cualquier zona blanca. En la vista 3D View pongo Vista derecha, 3 del teclado numérico, sin perspectiva, 5 del teclado numérico. Me aseguro de que no está activado el icono de oclusión para poder seleccionar lo de atrás. Debe estar gris claro. Lo acerco y centro para verlo mejor. Voy a seleccionar la mitad delantera, hacia I negativas. Pulso B y arrastro para englobar esta mitad. Ahora voy a la vista desde la que voy a proyectar, la vista frontal, 1 del teclado numérico. Centro los ojos y los dejo de un tamaño similar al que los quiero en la imagen. Pulso U y elijo Project from View. En la ventana de coordenadas de textura muevo con G la mitad proyectada para centrarla sobre el dibujo del ojo. Voy fijándome en la ventana 3D como queda. Botón izquierdo para confirmar. Escalo si es necesario para que quede bien. Giro un poco la vista 3D para ver los dos ojos. Salgo momentáneamente de modo edición y vuelvo a modo edición. Pulsando CTRL más y latina selecciono la otra mitad del ojo. Vuelvo a la vista frontal, 1 del teclado numérico y proyecto otra vez. U, Project from View. Muevo esta mitad con G a una zona completamente blanca. ALT más H para mostrar todo lo oculto. Voy a por el brazo. Con A hago que no haya nada seleccionado. Selecciono el brazo poniendo el cursor del ratón sobre él y pulsando L. CTRL más y latina y luego H para ocultar lo que no es el brazo. Voy a la vista Right, 3, del teclado numérico y centro y acerco lo máximo posible el brazo. Voy a seleccionar la mitad delantera con B teniendo cuidado de no dejarme ninguna cara cerca de la frontera. B, arrastro y confirmo soltando el ratón. Alejo la geometría. Vuelvo a la vista frontal, 1 del teclado numérico y centro otra vez la geometría. Proyecto. U, Project from View. Como es la parte frontal del brazo, lo voy a llevar a una aleta blanca. Elijo la más grande por ser esta pieza de la geometría mayor que la pata. Muevo con G, roto con R y escalo con S estos vértices hasta colocarlos dentro de la aleta correctamente y aprovechando al máximo el espacio. Salgo momentáneamente a modo edición y giro para ver cómo queda. Vuelvo a modo edición y selecciono la parte contraria. Control más y latina. Vuelvo a la vista frontal, 3, y vuelvo a centrar la geometría. U, Project from View, y llevo esta sección a la aleta grande y oscura. G, mover, R, rotar, S, escalar. Salgo de modo edición para comprobar cómo queda. Giro y vuelvo. Voy a proceder de forma similar para la pata. Mostrar todo, ALT más H. Que no haya nada seleccionado, A. L con el cursor sobre la pata. Seleccionar lo inverso, CTRL más I. Ocultar, H. Vista derecha, 3 del teclado numérico. Centro y acerco bien la geometría para poder seleccionar con precisión la mitad delantera. B, arrastro, y suelto. Alejo. Vuelvo a la vista frontal. Centro y ajusto el tamaño. U, Project from View. La sección proyectada la muevo a la parte clara de la aleta pequeña, con G. La roto con R y la escalo con S hasta ajustarla al interior del dibujo. Como siempre, en la ventana 3D vuelvo a modo objeto para mirar el resultado. Vuelvo a modo edición. CTRL-I para la parte trasera. Otra vez la vista frontal. U, Project from View. Y lo ajusto a la aleta pequeña oscura. G para colocarlo más o menos centrado. R para rotar. S para escalar. Voy a salvar lo que tengo. Para continuar en la siguiente parte. Guardar como. Pulso el más. Y salvo como Tortugo04.blen. Gracias.